En los Juegos Centroamericanos 2023, la Selección Femenina de Fútbol de México se coronó campeona al vencer a la Selección Femenina de Venezuela en la fase final y asegurarse la medalla de oro. El emocionante partido dejó en claro el talento y la determinación de las jugadoras mexicanas luego de haber recibido el empate en el minuto 66. Pese al esfuerzo del equipo pinotinto, el marcador no pudo ponerse a su favor. Pero una bestialidad a Castellanos. Señoras y señores, México gana la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Para Venezuela queda la plata. El gol de Maule al final castiga excesivamente al equipo nacional que termina perdiendo entonces el partido definitivo dos goles por uno. El físico termina pasando factura me parece en esta final. Para Venezuela evidentemente jugar 120 minutos tras haber jugado varios partidos consecutivamente 48 horas, descanso 48 horas. Bien chicos, de verdad que nos queda un sin sabor de boca. Vamos a ver si nos da tiempo de ver la premiación. Creo que lo van a hacer más tarde. Pero yo creo que Deina lo hizo todo. O sea, capó igual por las chicas que hicieron un buen torneo quedando un segundo lugar. Pero si algo que pasó con Pamela Conti, que como dijo el conductor, si estás viendo un equipo que prácticamente está con la lengua afuera, imagínate. Sí, sinceramente impactado, dolido por esta derrota. Todo el mundo quería ver a Venezuela ganando el oro, pero sinceramente me quedo con la brillante actuación que tuvieron las muchachas. Yo no voy a culpar a nadie, en especial a Deina que se ha echado al equipo al hombro, por así decirte. Pero muy mal, muy mal Pamela Conti al no darle la confianza, por ejemplo, a una zona unil que pueda darle más frescura en la defensa, porque Venezuela en los últimos minutos estaba pariendo. Estaban metiéndose en las últimas líneas. No, pero yo, mira, felicito a la selección de México. Lo hicieron muy bien. Hay que reconocer al rival y siempre darle respeto. Y mira, yo orgulloso de mi selección porque demostraron que tenían todo, que tenían todo y estuvo reflejado en esos últimos partidos. Pero bueno, hermano, no todo el tiempo se gana, pero duele. Y Silio, ¿qué le pasa a veces a la selección? Lo digo porque en verdad hicieron un buen torneo, nada que reprochar, pero siempre se quedan. Siempre se quedan. Le pasó también a Copa América. Bueno, lo que puedo indicar al respecto de este torneo, bueno, en la Venezuela, durante todo el pasaje del torneo, bueno, tuvo buena nota. Pero en este último partido lo que podríamos indicar es, mira, me uno a los comentarios, a los últimos comentarios de las personas que tuvieron aquí en la transmisión con nosotros. La culpa, bueno, sin culpar a nadie, yo creo que el reproche va hacia nuestra lista de Pamela Conti, en la que no hubo, no hizo los cambios requeridos. Y al mismo tiempo como que no hubo, al ver que el equipo estaba agotado, al ver que el equipo ya no tenía la fuerza ni el ímpetu para poder buscar, para poder buscar el partido, tenía que hacer los cambios. Y al no hacer los cambios, bueno, esto no pasó factura. Y bueno, mira, México hizo el gol de Eria y por eso se lleva en la medalla de oro, por eso el ataque por decisiones, por decisiones técnicas, fue mejor el director técnico de México, Pedro López, que no está de Tepan en la contra. Por ahí está el resumen de la pérdida de Venezuela en estos centroamericanos y se lleva la medalla de plata. Con sabor a Marcos. Así es, bueno, igual, chicos, de verdad, somos un retorno, sí. Vamos un momentico, mientras que se corrija el retorno. Igual, chicos, valorar el trabajo que hicieron nuestras chicas, es lamentable, es lamentable perder así, pero las chicas se pueden ir con la frente en alto, como dijeron por acá, nada que reprocharles. Están ganando una medalla, muchachos, la medalla de plata. Hoy México fue, a veces también se ganan desde el banco con los partidos, ¿viste, Fer? A veces también se ganan desde el banco y la estrategia te daba, te daba para eso. Si querías llegar a los... Igual, les digo sinceramente, no había garantía de que Venezuela ganara en los penales. No había garantía porque llevar todo hasta la tanda de los penales con unas jugadoras venezolanas que están tan desgastadas, que no tienen piernas en cobrar unos penales, no es garantía tampoco de que Venezuela ganara en la tanda de los penales. Eso no les daba garantía, Fer. Exacto. A lo mejor, ¿quién sabe que ahorita estuviéramos mirando los penales? Si es que ese balón mexicano no hubiera entrado a la red Viro Tinto. ¿Quién sabe si las mejores patiadoras hubiesen patiado? Pero de manera errática, con la exigencia que te dan todos esos 130 minutos. Así es, así es. Bueno, tenemos otro tema que tocar, ya dejando de lado, ya este, no sé si muchachos, yo sé que hay rabia, hay muchas, hay ganas de llorar también, como dice aquí Joine Lice, pero hoy es el día de Venezuela, no nos sale algo, bien, qué rabia, bueno, no nos sale, pero también ganaron una medalla, una presea de plata, o sea, tampoco, pensemos en alto por esta chica que de verdad que siempre, cada vez que se ponen ese uniforme vino tinto, lo hacen, lo hacen todo, lo hacen de todo, de verdad, qué orgulloso me ponen las mujeres, de verdad, siempre, siempre mujeres a poder. Yo por aquí, felicitar a la amiga que también inscribió bastantes comentarios, que también nos digo que le culpó un poco a Pamela, que tú... Gracias. 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 Gracias.